La técnica de sanación de Magnify Healing es una técnica muy poderosa que permite ascender, crear mi cuerpo de luz, alimentarlo, fortalecerlo, permite ascender mi espíritu para acercarme a la fuente, reconciliarme con la fuente, conectarme con mi alma. Magnify Healing es una terapia integrativa o complementaria que induce un trascendental proceso de equilibrio energético, físico y espiritual. Es una modalidad curativa antigua que busca el avance espiritual de la humanidad y la tierra, en esta época donde se están dando cambios cósmicos de energía y la humanidad tiene ahora la oportunidad de entrar en una conciencia de la creación. Para enfrentar estos cambios es necesario que las personas se curen a nivel físico, emocional, mental, etérico y espiritual. Para lograrlo esta terapia de sanación y autosanación establece una corriente constante de energía que va del corazón, pasa por la coronilla o tope de la cabeza para llegar a la fuente de todo lo que es, la mente infinita, el cielo y después desciende hasta el centro de la tierra. Es una sanación poderosa que genera conciencia del poder que tiene nuestro corazón y al conectarte con esa energía divina, cada una de tus células va cambiando su frecuencia vibratoria, lo que produce que se vayan disolviendo bloqueos energéticos que producen enfermedades. Con esta técnica se van cerrando círculos kármicos y se adecua al cuerpo físico para que pueda contener el nuevo flujo de energía divina y con ello la persona va tomando conciencia de que es un ser de luz manifestado en la tierra. Es especial para estos tiempos modernos de crisis, búsqueda o satisfacción en nuestras vidas porque te ayuda a restaurar tu conexión con el universo. Despiertas y reconoces tu misión, a que viniste a esta vida, tu propósito. Magnify Healing integra la respiración, el sonido, el movimiento, el color. Lo que trabaja en concreto es el sistema nervioso y realiza un equilibrio de chakras. También estimula y distribuye el calcio en la columna vertebral. Esta se necesita que esté fuerte pero flexible y si está muy rígida o débil impide que fluye la energía universal que llega en la sanación. Después se prepara la ascensión y para ello se sana el karma que permite que la persona se expanda desde su corazón ya que cualquier karma negativo es producto de la falta de amor hacia uno mismo. Magnify Healing ayuda a disolver bloqueos que causan la enfermedad, entendiendo que el origen de cualquier padecimiento es una emoción no resuelta que provoca un bloqueo energético. Al desbloquear, regenerar el organismo y sanar el karma, ayudas a la persona a que entienda lo que sucede y muchas veces eso provoca la curación física, emocional o espiritual que necesita. Magnify Healing me ha permitido tomar contacto con mi sonrisa interior, tomar conciencia de mis limitaciones tanto a nivel emocional, mental, espiritual y física. Es una meditación diaria a la vez que es una sanación de liberación de dolor, de falta de dolor, de falta de amor, a la vez que es una gran toma de conciencia. Cuanto más regularmente hago meditar mi alma, me hago cada vez más especialista en mi interior, permitiéndome visualizar mejor con el tiempo, permitiéndome observar mis pensamientos, permitiéndome sentir mejor mi cuerpo, permitiéndome sanarme cada vez mejor. Magnify Healing, del Altísimo Dios del Universo, es una técnica de sanación, de liberación, de dolores físicos, de enfermedad, de liberación de pensamientos limitantes negativos hacia mí misma y hacia los demás, de liberación de sufrimientos emocionales, de recuerdos, de emociones traumatizantes. Es una liberación de energías mal calificadas, pegadas a mi cuerpo físico, etérico y astral. Es una técnica de liberación de parásitos astrales. Es una técnica que me permite liberar las energías mal calificadas y aumentar mi energía. Al terminar mi ritual, me siento llena de paz y de serenidad que me acompañan a lo largo del día. Al terminar mi ritual, me siento profundamente agradecida por estar donde estoy, por ser quien soy, reconociendo todo mi poder, reconociendo toda mi fuerza interior, reconociendo que estoy protegida por mis guías ante situaciones ajenas a mi voluntad, protegida del karma que yo pueda repetir con mis actos, con mis pensamientos, con mi inercia. Al terminar la sanación, estoy libre de apego emocional, libre de pensamientos negativos, libre de dolor físico, libre de parásitos. Adquiero cada día más energía, más confianza en mí misma, más discernimiento y clarividencia. Alimento mi canal de luz, lo fortalezco, permitiendo estar más conectada con la fuente, con mi yo crístico, con mi yo divino, con mi sabiduría interna. Estoy más receptiva al amor que me doy a mí misma y que recibo de los demás. Estoy más conectada con la madre tierra. Estoy desapegándome de la densidad, de la acumulación de lo material, de la acumulación que me pide el orgullo y el ego. Y acojo en mi corazón todo lo bueno que me lleva a la vida. Adquiero mayor sabiduría. Adquiero una maravillosa paz interior. Mi mente está totalmente despejada. Mi mente está libre de parloteo, de exceso de pensamientos. Mi corazón está radiante de amor y de felicidad. Estoy en el aquí y ahora, feliz, despegada del futuro y del pasado. Agradecida, preparada para vivir hoy lo que me toca vivir, con inmensa alegría y satisfacción interior, fuerza y sabiduría interior. Gracias a Magnify Healing, he adquirido paz interior.